Pregunta 37 y medio, ¿es fiebre? Entre 37 y medio y 38 es febrícula. Puede ser que está muy abrigado, puede ser que estuvo llorando, puede ser que lo bañaste con agua muy caliente, puede ser que estuvo bien con piel, hasta 38. A partir de 38 ya es fiebre. Y en chicos más grandes, a partir de 37 y medio ya es fiebre. Pero ahí la pregunta está, ¿cuándo hay que medicar la fiebre? Porque si vamos a hablar de fiebre, hablemos de lo importante. Enseguida. No, enseguida no. Pará, loca, no. Primero tenés que pensar que la fiebre es un mecanismo de defensa. Exacto. La fiebre no hace mal. Ninguna intensidad de fiebre hace mal. 37, 38, 39, 40, 41, 42, no hace mal. O sea, ¿qué es lo que queremos? Que deje de llorar el pibe queremos. Da malestar, lo hace sentir mal, genera taquicardia, agitación, molestias, el chico está quejoso, entonces lo que le voy a dar es bienestar cuando está con malestar. Pero con 38, 38 y medio, un chico está tranquilo, jugando, ¿por qué lo voy a molestar dando un remedio? Ay, gracias. Puede estar durmiendo con 38, 38 y medio, los padres bañeros despiertan para dar el medicamento. Y ni que hablar cuando te dan un baño frío para bajarle la fiebre, que el chico se pone a tiritar, se le ponen las manos azules, le estoy haciendo sentir peor de lo que ya se sentía. Entonces, hay que medicar la fiebre cuando el chico se siente mal. Y ya muchos oyentes deben estar preguntándose. ¿Y las convulsiones febriles? Estaba pensando en eso, porque 40, jamás, mirá, perdón, no sé, pero jamás dejé que ninguna de mis dos chicas dejé. Dejé, mirá. No dejé, que lleguen a 40, no, 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 me diqué antes. No, claro, o sea, tiene fiebre, inmediatamente tiene que bajar. O sea, para mí sí es el concepto. Claro, sí, el mío también. Bueno, es un concepto errado que tiene un nombre. Eso se llama fiebrefobia, miedo irracional a la fiebre. Y el 80% de los padres que tienen fiebrefobia es por culpa, de el sistema médico que le enseñó ellos. Médicos, pediatras, enfermeras que los recibieron en las guardias, la fiebre no hace mal. Convulsiones febriles. La fiebre no produce convulsiones febriles. La convulsión febril es una predisposición que tiene menos del 15, el 20% de los chicos, que la fiebre desenmascara la convulsión. Pero el problema lo tiene el chico en el cerebro previo. Es decir, que la fiebre no está produciendo la convulsión. Y lo mejor de todo, un chico mayor de 6 meses, que alguna vez tuvo 38 y medio y no tuvo una convulsión febril, nunca va a tener una convulsión febril típica. Pero a verlo. Eso es lo más tranquilizador. Pero Martín, para, yo en serio te digo. No, no puedo creer. Tranquila que me dejaste. Perdón, sigo con esto. El pibe tiene fiebre, 38 y medio. Sí. Se siente mal. Se siente mal. No le doy nada. Le das un antitérmico para que se sienta bien. Claro. Ah, bueno, está bien eso. Pero no con 38 porque sí. Y no arreglado cada 6 horas para que no le suba. Si no se siente tan mal, no le doy nada. No le doy nada. Lo desabrigás y sigues jugando como estabas jugando. Igual lo de la convulsión yo no lo... Bueno, he medicado, digamos, muchos años mal. A toda la gente que te rodeaba. A toda la gente que me rodeaba. No, porque siempre creí que... Viste, es un mito, ¿no? Porque lo dijiste vos y Fer me estaba mirando y me estaba llamando por el tema de las convulsiones. Parecía que lo adivinabas, ¿no? Sí. Pero digo, es un mito muy instalado este. No, entonces es que es muy necesario este libro para educar a los padres. ¡Suscríbete al canal!